El día de hoy vamos a resolver un gran enigma del mundo mundial Música de suspenso ¿Cuál de estas es la peor cola negra? Si, es del mismo fondo Porque no me puedo mover Mis buenos y queridos champions Hello, hola, chao Salud, alo, hola Konichiwa, ni hao ¿Cómo están? How are you? ¿Cómo están? Basta Por ahí le metemos uno que otro idiomilla Pues sí, como usted podrá observar Hoy vamos a hablar de una de las bebidas más tomadas en el mundo Bueno, aparte del agua, el café, la cerveza, el fresco solo Hoy vamos a hablar de cola ¡Cola! 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 Por si acaso, aquí en Ecuador a todas las bebidas gaseosas con colorante Les denominamos cola ¡Cola! 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 ¡Qué rica que es la cola! Tan solo escuchar como se abre ¡Uy, no! ¡Colita! Hay gente que no le gusta Dice que tiene mucho azúcar O que es mala para la salud O que tiene mucho colorante Etcétera, 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 etcétera Pero a pesar de todos esos malos comentarios Todos tomamos cola Así que no se me hagan los dignos Ni me dan cabrear ¿Por qué? Porque yo sé que tú Tú Sí Tú Tomas cola Sí Tú también Por ejemplo En un cumpleaños En el estadio En el cine O con un roncich Como no hay ocasión donde no exista una cola El día de hoy vamos a determinar cuál es la peor Yo sé que muchos de ustedes se deben estar preguntando Pero ¿Dónde está la naranja? ¿O dónde está la de manzana? ¿O dónde está la de vainilla? ¿O dónde está la de cherry? Déjame, me río sarcásticamente Porque no muchachos Ni me dan cabrear Solamente le vamos a tomar en cuenta las colas negras Porque a partir de esta cola Que fue, creo que la pionera en el mundo Siendo un remedio para la gripe Se derivaron todas estas Es más, no sé si ustedes se han preguntado ¿Cuál es la diferencia entre sabor original, light, cero, ligero? Sinceramente para mí me sabe lo mismo Pero ¿Tú crees que este análisis iba a ser igual que los demás? Pues ja, ja, y ja, ja, déjame reírme sarcásticamente de nuevo ¿Por qué no muchachos? Si va a ser un video común y corriente Zafa de aquí mi champ Porque aquí estamos para hacer cosas nuevas, diferentes y únicas Así que este video lo vamos a clasificar en dos partes La primera lo vamos a probar a ciegas No lo puedo hacer así Yo creo que tenemos que llamar Ya no a Raimito, Raimito está descansando Si no a otro personaje Si no a otro personaje A la ñaña negra Aplausos Por segunda vez en el canal aparece aquí Ya, ya sé los comentarios Ya sé, ya sé Necesito a mi ñaña como para que me ayude en esta En esta decisión En esta decisión muy dura En tal caso muchachos Yo le he traído a la ñaña negra para que ella nos ayude Entonces no me va a decir que cola me va a servir en estas copillas Elegancia No, cola negra Quiero dejarte todo mi amor ahora que estoy contigo Vamos invitándote mi amor que hoy es día para amarnos Hágale ñaña negra Depende de usted No quiero escuchar cuál se cogió A ver, por el olor yo diría que es pepsi No sé cuál, pero vamos ahí Decisión final, pepsi light Hágale, a ver, espera Ya vas a abrir otra Esta es la de café Uy, qué raro Yo con los ojos cerrados pueden hacer conmigo lo que se les dé la gana Yo ni siquiera sé lo que están haciendo Así está difícil Huele Huele como a mitad coca, mitad pepsi Uy, no sé Yo diría la piccola Y todo se ha de quedar Y ñaña, colas negras, ñaña negra No podría haber mejor combinación Yo no he probado la American Cola Pero creo que esta es la American Cola No me gustó Por ahora esta es la que menos me gusta Y eso está sirviendo A ver, y eso está sirviendo Uy, no Uf, qué difícil Chuta Ya me equivoqué Uy, no sé No, pero creo que esta es la American Cola Uy Ya Esta huele a coca, durísimo Puf No, esta es Coca-Cola sabor original Sí, sí, sí Esta Creo que huele a coca Esta sabe bien Creo que también es Coca-Cola Coca-Cola light creo que es Sí Esta huele intenso Qué difícil Híjole O sea, no está fea Pero Sabe a Pepsi Me sabe a Pepsi Me sabe a Pepsi normal O sea No sé Pepsi normal diría yo Última palabra Última palabra Por aquí no hay 50-50 Ni nada de esas tonteras Pásame otra cola También huele a Pepsi Uy No me gustó O sea No está feo Pero Sí creo que es Pepsi Pepsi light O capaz me equivoque No sé Le siento como El sabor a Pepsi Pero más Más ligero y feo O sea No está feo Pero Sinceramente No sé cuántas He acertado Aquí estará el resultado Pero Las dos que yo dije Que han estado Medias feas Pues Pues hágale Uff O sea Uy Esta Esta le siento Uy O sea Como que un olor A colorante Durísimo O sea Uy no Te golpea el dulce Esta no le siento tanto Esta le siento Creo que más ligerito A ver Probemos Está suavezona No No me agradó Pero Pero creo que es Pepsi Veamos este Uy No Uy Esta es la que menos Me gustó Ya puedo ver Uy Uy Que feo Bueno O sea Está pasable No diría que está feo Feo Pero O sea Si tiene O sea Si tiene Un olorcito A colorante Durísimo Esto cual era Esta No jodas Hijo Que sorpresa Hijo Chuta Lo siento Coca-Cola Por confundirte con Pepsi Creo que aquí Creo que aquí se va a armar La Tercera guerra mundial Como les dije Mis buenos champions Este video se iba a clasificar En dos partes La primera Yala A ciegas Lo siento American Cola No me gustaste Y la segunda parte Pues tenemos que traer Un complemento esencial De todo buen ecuatoriano No es risa sarcástica Es malosa Pan Pancito Aquí muy frecuentemente se come cola con pan El pan con cola, muchachos, es una vieja confiable Y por si acaso, yo ya hice un video de esto Te sale barato, te llena y uff, vaya que disfrutas Por esa razón, este rato tenemos que descubrir cuál de todas estas colas queda mejor con pan ¿Cuándo en tu vida vas a ver un youtuber que sea catador de cola con pan? Primero, Coca-Cola con café Pero vamos ahí Esta cola con café no me gustó mucho, pero con pan, fresco Yo le pondría un 3, Pepsi sabor intenso Si quieres disfrutar una cola con pan, yo le pongo 2 Vamos con Coca-Cola sin azúcar Esta sí, esta yo le pondría un 4, Pepsi light No me gustó mucho No está feo, pero con pan yo le pondría un 2 Lo siento Coca-Cola sabor ligero Yo le pondría un 4 a la Coca-Cola Piscola No está feo ni tampoco está rico O sea, está pasable Para mí, yo le pondría un 3 Y ahora sí, han quedado las 3 últimas La que a ciegas no me gustó mucho Quizás con pan cambie La Coca-Cola original Uy Y la Pepsi original Uy, no sé cuál abrir primero No, yo creo que la American Cola dejémosle para el final Vamos ahí con la Pepsi con pan A ver qué tal está Pico Bueno Cuatro Y ahora Coca-Cola original Inigualable Sobre 5, 5 Es que el saborcito de la Coca-Cola con pan Y ahora sí Veamos a ver si mejora la American Cola No Sigue teniendo ese toquecito dulce pero intenso Vaya, vaya, vaya de video Súper raro e interesante Van a sorprender que probando a ciegas Todo les va a saber distinto Mi buena American Cola Eres la ligeramente no tan buena De todas estas colas negras Pero como para divertirse en esta cuarentena Muchachos Si hacen este reto Me etiqueten en las historias de Instagram Como para ver Esto no es publicidad Pero la Coca-Cola con pan Creo que hasta ahora es la reina Para usted, mi buen champion Que está viendo en el celular En la televisión En la tablet ¿En qué otro artefacto se puede ver? Compu En la compu, ¿cierto? ¿Cuál es para ustedes la mejor o la peor cola? Gaseosa Refresco Refresco de cola Así que si te ha gustado este video Dale like Dale me gusta No te olvides de comentar para ti ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? ¿Cuál es la más interesante? ¿Cuál es la más dulce? Yo que sé No es recomendable tomar mucha cola Mucha gaseosa Esto sí lo tengo que decir Pero para divertirse Está bien Así que con esto podemos decir un Viva los amantes de la Coca-Cola Viva los amantes de la Pepsi Viva los amantes de la Big Cola Lo siento American Cola Me imagino que sí le debes gustar a alguien Pero a mí no Con esto como siempre Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Uy No se me guste No te olvide No te olvide